Un 80% de los 143 estudiantes que culminan sus estudios en febrero de 2022 en la Escuela de Profesores de Educación Física Piti Fajardo de Cienfuegos tienen perspectivas como cuadros, reservas o entrenadores deportivos de la provincia una vez egresados. La preparación que les permitirá asumir ese desempeño cumple con las estrategias del VIII Congreso del Partido y responde al trabajo realizado por la institución sureña en la formación y educación deportiva del estudiantado con el objetivo de que las nuevas generaciones contribuyan a preservar los resultados de la provincia. De ello están conscientes tantos alumnos como profesores. Nos satisface hacer profesores, futuros profesores, ya que esta escuela tiene la preparación y los profesores nos dan su empeño y nos entregan todo su trabajo para nosotros ser buenos profesores y desarrollarnos y evolucionarnos en nuestro trabajo. Nosotros tenemos muy buena preparación, los profesores dan lo mejor de ellos. Para nosotros el día de mañana se hizo ejemplo, nos dan su granito de arena y nos impulsan a cada vez ser mejores para cuando salgamos de aquí ser grandes profesionales y ponerle en acto el nombre de la escuela. Para nosotros en la escuela la preparación de estos estudiantes, que en un futuro van a salir como pedagogos en la especialidad de recreación, educación física y deporte. Nosotros intencionamos de una manera muy importante el condicionamiento para que ellos salgan potenciados en todos los órdenes y lo mejor preparado, es decir, que salgan de manera preparado de manera integral y puedan enfrentar la vida en todos los órdenes dentro del organismo o fuera de este. La Escuela de Profesores de Educación Física de Cienfuegos ha egresado a más de 15.000 profesores de esa especialidad en sus 20 años de creada. Ellos integran más del 80% de la fuerza técnica del deporte en la provincia. En este último lustro, la institución ha perfeccionado su trabajo para dar a sus egresados las herramientas que les permitan aplicar la ciencia en el deporte con una mejor efectividad. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo. ¡Gracias por ver el video!